Mi gusto es, y quien me lo quitará, solamente Dios del Cielo me lo quitará. Estamos con Claudia Nevarez, la patrona de un show espectacular en el Casino Life. Cuéntame, ¿ya habías tocado antes con Mariachi? Sí, pero hacía muchos años, desde mis inicios, que no les voy a decir cuántos, pero hace como más de 20 años. Pues mira, te voy a decir algo, te tengo que felicitar porque de verdad, te estoy acostumbrado a escucharte con banda. Nunca con Mariachi, cambiarse de género no es nada fácil. Cuéntanos, ¿viene algún disco de ese tipo de género o algo por ahí? Sí, 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 brujo, brujo, sí, sí, sí. Viene, vamos a retomar lo que es la música, ¿verdad? La música mexicana. ¿Qué vamos a esperar de la patrona? Muchas sorpresitas que vienen ya, que se van a cocinar, si Dios quiere, antes de noviembre. Vienen dos videos, muy bonitos, donde trae un galán, que guau, que es él. Impresionada, más de una entonces. Yo creo que a más de 20, a más de 20. No sé por qué has dicho que has visto en mis ojos, que estaba llorando de celos por ti. Por más que me veas, a veces llorosa, no creas que siento el amor que perdí. ¿Cuál fue la inspiración de Claudia Nevarez para dedicarse a la música? Uy, vengo de familia de músicos. La inspiración de Claudia Nevarez fue Rocío Durcar y Lupita D'Alessio. ¿Siempre las admiras? Sí. ¿Tienes la oportunidad alguna vez de conocerlas o compartí con ellas? Sí, sí. Con Rocío Durcar no me perdí sus conciertos cuando venía aquí al Palenque. Lupita D'Alessio, hace poco conocí a la señora que hay mis respetos. Para mí es una dama, aunque mucha gente opina al contrario. Para mí es una dama y conmigo se portó espectacular. ¿Dónde te pueden seguir la gente que disfrutó hoy de tu show? En mi página Claudia Nevarez, la patrona, en Twitter, en Instagram. Y en mi página siempre estoy ahí contestando tarde, día y noche. Muy bien, Claudia. Gracias. Gracias a ti por darte tu tiempo de hacerme esta entrevista. Yo te sigo amando.